Despunta la mañana Y con los hierros en los tobillos Lo primer hito que hago Es recordar yo a mi chavarrillo Mi condena, mi condena Pensé que mis niños crezcan Camino de esta cajera Aquí estamos los dos a pecho descubierto Como tú dices, a disfrutar el uno del otro Y a pasárnoslo bien E intentarse al público disfrutar Deberte llorar a él de ti y yo La muleta de pasito y el capotá de recogido La muleta de pasito y el capotá de recogido Que he dejado de quererte Ay, me mandaste a decir Que he dejado de quererte La muleta de pasito y el capotá de recogido La muleta de pasito y el capotá de recogido